¡Mamá! ¡Mamá! Monita, vení, levantate, vamos. Mi mamá me dejó otra vez, Martín. No te vio, estoy seguro. Vení, levantate que nos van a pisar, vení. ¡Que me aplasten como un sapo! ¡No me importa! Mi mamá no me quiere, no me importa nada. Sí que te tiene, Monita, estoy seguro que no te vio. Si me hiciera un poquitito así, no se hubiera ido. Vení, Monita. Sí me vio, Martín. Vení acá, no te hagas esto. Yo sé que me vio, Martín. No te hagas esto, Monita. Vamos a preguntarle ahora al señor este y nos va a decir a dónde vive. No me importa a dónde vive. Igual lo voy a preguntar. Oime, no puedo hablarte en este momento. ¿Dónde nos podemos reunir? No, no tenés tiempo que perder. Esto es una carrera contra el tiempo. Vas a tener que develar los misterios a partir de pistas que nosotros mismos te vamos a dar. Eh... Esperá. Rosa... Andá, vayan arriba a ver si... Vayan arriba. ¿Qué hay arriba, eh? ¡Arriba! Ahí... Hay coqui. Está coqui que está sola hace horas. Se debe estar muriendo de inanición. Vayan a ver si necesitan algo, por favor. Ocúpense. Vamos, querida. Que la señora está muy nerviosa. Voy por coqui y no porque me lo diga ella. Andá, anda. ¡Coki! Palme, ¿qué significa esta estupidez? No, no es ninguna estupidez. Es una lección de humildad para que bajes el copete, princesa. Basta de chachará. Dale, la primera pista tiene tres minutos para hacerlo, si no va a reventar. Ahí va, ahí va, ahí va. Parece humana, pero no lo es. Tiene cabeza, pero no la usa. ¿Y la tercera? ¡Ay, me olvidé! ¡Pará! ¡No me corten! ¡Pará! ¡No me corten! ¡Soy cortaza y suba! Tenés tres minutos. Y no más. Que tengas muy buena suerte. Good luck. Good night. Good night. Good night. Good luck. ¿Cómo es que me dijo? Este... Que me dijo que tiene la cabeza, pero que no la usa. Que... Que te digo, que te digo, que te digo que tres cosas. Debbie. Lo tiene Debbie. Lo tiene Debbie. No, yo, yo. Debbie, lo tiene Debbie. Lo tiene Debbie. Lo tiene Debbie. Tomá. No llores más que te vas a deshidratar. No me gastes. No te estoy gastando. Dale que no te puedo ver. Así me hace mal. Tomá. ¿Y cómo quiere que esté? Escuché lo que dijo el portero. Que pagaron todo y se mandaron a mudar. Y seguro que fue para no verme nunca más. No, Bonita. No fue para eso. Dejá de pensar que todo lo que hace tu madre lo hace para escaparse de vos. Porque es así. No es así. Porque siempre fue así. Bonita. Mi vieja a mí no me quiere. Escuchame. Martín, mi vieja no me va a querer nunca. Cuando vino a verme Carmen, me dijo que tu madre preguntaba si vos estarías dispuesta a perdonarla si ella volvía. ¿Eso qué quiere decir? Eso es cosa de Carmen. No de mi mamá. ¿Sabes qué, Martín? Yo no quiero volver a hablar de mi vieja. No la voy a buscar. No quiero escuchar hablar de mi mamá. ¿Le queda claro? No insisto. Tengo que atender. Connie. Perdón. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Quién te invitó a sentarte acá? A ver, ¿qué? ¿Qué querés? ¿Qué te pasa conmigo? ¿Eh? ¿La mona está o no está? No, no está. Así que si perdiste la tima no vas a saber a quién pedirle guita. Porque yo... Olvídate. Pará. Golosa, pará. ¿Qué pasa? ¿A mí que estás celosa conmigo? Vete el cuerpo. Estoy ocupado, viste. No puedo darte... ¿Qué te pasa, payaso? ¿De qué estás hablando? ¿Crees que te vas a tragar el carretel de hilo? ¿Qué te pasa, idiota? ¿A vos qué te pasa? Que siempre me estás queriendo separar a la monita y a mí. ¿Qué te pasa a vos, eh? Ahora estoy laburando. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? Quiero que crezcas, Quique. Que dejes de ser un tarado. Hablando incoherencias todo el día. ¿Vos te pensás que a las minas nos gusta eso? ¿Vos querés recuperar a la mona? Yo no te voy a decir cómo hacerlo. Pero cambiá, Quique. Basta de ser un nene de mamá. Cambié. A las minas no nos gusta eso, payaso. Insanable. La tengo loca. La tengo loca, la tengo loca, 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 loca. No, sí, estoy acá en el autódromo. Con el Tano, sí. No, no voy para lo de Debbie. Oíme. ¿Por qué estás tan acelerada vos? Bueno. Sí, comemos en casa. Que comemos en casa, está bien. Chau. ¿Dónde está que no lo veo? ¿Quién? Al Tano. ¿No le dijo a Connie que estaba con el Tano? Que lo tiene escondido en el bolsillo. No seas irónica, Moni. Usted no sea mentiroso. ¿Yo mentiroso? Sí. ¿Vos me llamás a mí mentiroso? ¿Pero con qué autoridad me llamás mentiroso? Vos a mí. ¿Sabes qué es lo que me gusta de Ricardo? El chico con el que estoy saliendo. Los besos que debe dar. Además. ¿Quién me quiere como soy? No le importa si miento mucho, poquito o demasiado. Me quiere como soy. Cosa que vos no. ¡Ey! 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 ¡Hola! ¡Qué sorpresa, campeón! Sí, sorpresa. Sorpresa es la que se va a llevar la monita cuando sepa que tenés otra mina. No, 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 no. Pará, pará. Yo te voy a explicar. No, a mí no me explique nada. Explicale a ella que te va a venir mejor. No, no, no. Pues yo con la monita no tengo nada que ver. ¿A vos me vas a negar que la monita es tu novia? No, no, no. No, no, no. Eso es todo un verso, eh. Yo primero pensé que era para darle celos a Quique, pero no, me parece que es con vos la cosa. Eh, pará un segundo. ¿Vos me estás diciendo que todo lo que hizo la monita lo hizo para darme celos a mí? Mirá, yo creo que sí, eh. La verdad, porque yo y la monita somos amigos, nada más. Amigos, amigos. Eh, discúlpeme, señorita, la verdad es que es todo un malentendido. Yo le pido mil disculpas. ¿Vos me estás hablando, sí? Sí, sí, claro. Muchas gracias. Eh, pará, 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 pará. Campeón, yo, mirá, ando buscando laburo. Este, mirá, vos por ahí te enterás de algo. Yo con los fierros me doy mucha maña. Soy bueno. Pota, vamos a hacer una cosa, mirá. Eh, ay, qué lindo. Sí, llamame mañana a la oficina o aparece y lo conversamos más tranquilos. ¿Eh? Martín, qué sabe. Sí, gracias. Eh, señorita, disculpe. ¡Gracias, campeón! Eh, vamos a ver. Ay, está todo re romántico. Yo creo que hoy hay fiesta, me parece. Ay, ¿sabés qué? Lamentablemente vos si esto no lo podés ver porque es prohibido para menores. Ay, te moriste, qué pena. ¿Lalu sos vos? No, soy yo, Constance, abrí. Eh, eh, Contu, Debbie no está. Yo soy la empleada. Salida, estúpida. ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Qué? No vino Lalu todavía, no llegó. ¿Dónde? No me rompas todo. Que a él no le gustan las cosas desordenadas. Contu, por favor. ¿Dónde está? Callate. ¿Me podés dejar a mí? ¿Dónde está? Tranquila que yo a mi romance que cuando estás con el Comandante Rayo yo no te hincho a vos. ¿Dónde estás? ¿Dónde lo tenés vos? No, no, no. Si está acá, ya no está más, no sé. ¿Qué vos...? Pará, ya sé. ¿Vos querés un sobre rojo? Sí. ¿De Constanza? Sí, ¿dónde está? Ahí abajo, lo vi a mí de que lo escondía. No lo habías leído, ¿no? Sí, un poquito lo leí. ¿Cuánto tenés la fuerza de 100 hombres? Sí, dice una cosa así como del Castillo del Guerrero, que no se quede y que los sobres no duermen. No sé, me re estresé cuando lo leí, me tomé una pastilla y listo, me olvido todo. ¿El Castillo del Guerrero? En el Castillo del Guerrero, el Guerrero vendría a ser Martín. Y el Castillo está en la casa de Martín. Sí, está en la casa de Martín. Chau, baby. Muy inteligente ella. Voy a fumar esto. No me lleve la cabeza, vieja. Está lleno el prejuicio, basta. No me lleve de esa manera, gente, porque todavía es muy chupada, gente. ¡Yo le digo todo lo que quiero porque está en mi casa! ¿Qué pasa, turco? Nada, no le des bola. Está nacida de temprano. Bueno, ¿cómo te fue con tu vieja? Mal. No quiero hablar nunca más de mi vieja. No, 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 no. Un abrazo, muy bonito. Ay, turquesa. Esto no es lo que necesita. Claro que sí. Monita, mi amor. Hacé algo con este chico. No sé qué le agarró. Se le agarró conmigo sin ningún motivo. No sé qué tiene. Decile algo. Bueno, ahora voy a hablar con él. Vení acá. No vas a hablar con nadie vos. Arreglense solos. Pero dejá de meter fichas, turca. Dejá a que le diga algo al nene. El nene ya tiene cara a las partes, nene. Arranqué una cara. Monita, estás acá. Y más bien que está acá. ¿No ves que ya llegó? Con usted no hablo. ¿Ves cómo está? ¿Ves que te digo que está contestón, rebelde? Decile algo. ¿Pero qué quiere que le diga? Si es su hijo. La turca tiene razón. Arreglenlo entre ustedes. Yo no lo estoy pasando bien. Me voy a descansar. No armen quilombo, por favor. Ve lo que lograste. ¿Ves? Ahora se puso de mal humor. Por culpa tuya. Todo mal haces hoy. Me tenés repodrido. Yo ahora me voy a tirar a la cama porque estoy trozada. Cría cuervos. Te grita. ¿En serio no te quedes a quedar a comer? No me puedo quedar a comer. ¿Por qué no? Porque tengo que estudiar y me están esperando en lo de Teresa. Pero yo te ayudo a estudiar. Te ayudo. ¿Viste cómo domino a los nuevos? Pero yo soy maestro en eso. Yo soy maestro dando besos vos. Me voy. Chau. Te vas. Te vas. Te vas. Después te llamo. Te vas. La mujer que me mira también. José. ¿Qué pasa papi? Que tenés esa cara. ¿Qué pasa? Vení. Contale al amigo. Fabiana. Fabiana. No sé. Anda en algo raro. ¿Vos decís? ¿Que anda en algo raro o qué? ¿Andan choreando de nuevo? ¿Qué? Si anda robando de nuevo. ¿Qué robando Gil? ¿Qué robando? ¿Qué choreando? ¿Y algo raro? No, tonto. No, no es eso. No, no. Simplemente que me dice que tiene que estudiar y tuvo un examen la semana pasada. No sé. ¿Y? ¿Cómo y? Claro. ¿Qué tiene de malo eso, José? Y le fue mal y le van a tomar un recuperatorio. ¿Por qué? ¿Qué hay? Eso puede ser. Pero nadie le dice que no a la comida de tu nona. Es así. Mono. ¿Qué? ¿Puedo pasar? No. Pero lo que... Te tengo que decir algo muy importante, Mono. No me importa, Kike. Kike. Por favor. ¿Qué haces con eso? Me fui de mi casa. Me acabo de divorciar mi vieja. ¿Dónde pensás vivir? ¿Con vos? No pienses mal. Fabiana es una buena mina. Por ahí tiene problemas alcoholistas. El gusano se ha arrastrado más miserable que... Quiero gusano. Quiero gusano que se ha arrastrado. ¿Pasa algo? ¿Estás bien? ¿Eh? ¿Estás bien? Sí, estoy perfecta, mis amores. Oime una cosa. Por casualidad. Eh... No sé si Miguel y Faluccio anduvieron para acá. Eh... No. No, no. Si no, la nariz se resaltaría. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está buena! Johnny. Vos, por casualidad. No sabés si Faluccio o Miguel anduvieron para acá y se dejaron tal vez un sobre. Eh... Más o menos como... Como de este tamaño. Eh... No. Lo tendré que haber visto si era así grande. ¡Opa! Pero no sirven para nada. Son dos inútiles. ¿Para qué están acá? ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo era para... Pará, pará. Estás a pensar en el Castillo del Guerrero. Castillo del Guerrero. Que nadie interrumpa su descanso. Castillo del Guerrero. Escuchame una cosa, Toni. La remera que te presté. ¿Dónde me la dejaste? En el cuarto de Martín. Me cansó. ¡Tal cual! En el cuarto de Martín. Te lastimó. Te lastimó, José. ¿Qué le pasa a esta mina? No sé. No sé qué le pasa. ¡No! ¡No, no lo abras! Personal, es tu forma de comunicarte. Personal, nada más tuyo. Tengo el corazón valiente, prefiero amarte después perderte. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte después perderte. Sorteamos 90 plasmas, uno por día. Llévate cualquier televisor y ganate un plasma. Travega. Primeros, siempre. ¿Por qué no querés, Laura? Porque... ¡No! ¡Para, pues, para! ¡Porque no! Porque... Porque es sorpresa, gordo. ¿Qué sorpresa? Es una sorpresa. Son las invitaciones. Pero déjame ver. ¡No!